que se conmemora cada 9 de agosto. Está el proyecto de Tradición y Nuevas Rolas, que es una iniciativa a nivel nacional, en donde participan grupos, grupos principalmente de jóvenes músicos, que interpretan sus canciones en sus lenguas originarias. En el caso de Morelos, tendremos dos conciertos. Uno será el próximo sábado 6 de agosto, en el Zócalo de Jutepec, a partir de las 19 horas. La entrada será totalmente gratuita, libre, y es un concierto totalmente familiar. El próximo 13 de agosto, también sábado, el concierto de Tradición y Nuevas Rolas, estará en la Plaza Emiliano Zapata, en el municipio de Zacatepec, a un costado del Estadio Agustín Coruco Díaz. Participan grupos de diferentes municipios, que interpretan en lengua náhuatl, en su mayoría, y también tenemos un grupo que se llama Banda Nueva Generación, que es de Jutepec, y que interpreta en lengua mije. Entonces, vamos a tener una variedad. Es la primera vez que en el Tianguis Cultural del Chopo, después de 25 o 35 años que tiene el Tianguis, habrá una intervención de un Estado de la República en un espacio cultural como es el Tianguis del Chopo. ¿Y cuál será la presentación de Morelos? Bueno, Morelos lleva actividad musical y presentaciones de libros. Bueno, van a tocar... El Chopo está dividido en dos espacios, Radio Chopo y el Corredor Cultural. En el espacio de Radio Chopo se va a estar presentando Guante Blanco, Never After Before, Monodram, Cronos y Padre Nuestro. Y en el Corredor Cultural, en la parte musical, estará Dada, Táctica en Ataque y Perversos del Verso. Además, se va a estar presentando el libro de Ruinas Tropical y estará Israel Bolaños presentando algo de ficción. Y va a haber una ponencia sobre la escena de rock morelense junto con una exposición. Y va a haber una ponencia sobre la escena de rock más de rock más de rock más de rock más.